¿Quién es aquel que no jugó con el destino? ¿Que alguna vez se ha equivocado como un niño? ¿O que dejó pasar un gran cariño? Cualquier error de juventud no nos impida Ni el cometerlo en plenitud de nuestra vida Los sueños que se logran son los que uno construye Si el alma lucha con tesón y nunca huye Jamás es tarde para amar, así lo entiendo Si el corazón pudiera al palpitar te lo estaría diciendo Y tú no lo pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorada puedes volver a empezar Jamás, jamás es tarde para amar Así lo entiendo Si el corazón pudiera al palpitar te lo estaría diciendo Y tú no lo pretendas ocultar Porque tus labios gritan sin hablar Si estás enamorada puedes volver a empezar Si estás enamorada puedes volver a empezar Si estás enamorada puedes volver a empezar Después de este balce Es alentar con toda la fuerza de mi vida Todo trabajo que sea difusión de la música peruana en general Muchísimas gracias Raúl Aquí te vamos a tener Regresamos, regresamos con el final De una y mil voces ¡Gracias! 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 del INSE, el señor príncipe, que no se ha portado como un príncipe, se ha portado como un rey con todos nosotros, gracias Fortunato, príncipe, por todas las facilidades y comodidades que has dado a la producción de Una y Mil Voces ¡Ah! ¡No me puedo ir! Sin decirle que este domingo nos vestimos de corto, nuevamente ¡Oh! Mis piernazas van a estar al aire, ¡ay por Dios! ¡No miren! ¡No miren! ¡Ah! ¡Con todos ahí! ¡Tápate los ojos! ¡De verdad! El encuentro entre nuestro querido, la otra querida ¡U! ¿Quiénes son de la U? ¿Quiénes son de la U? ¡U! ¡Tres han levantado la mano! ¡No puede ser! Y es por Huancayo desde Huancayo, ese partido va a estar de la Cheche Colé Todos los chicos ya están haciendo sus ejercicios Y ahora en esta parte final elevo una oración a Dios y a la Virgen Santísima para que me los bendigan y me los cubran con su mando, gracias amigo y los dejo con ese gritito perfecto que dice Señoras y señores, esto es ¡Breña! ¡Aquí están! La noche va cubriendo y mientras muere el día se siguen consumiendo las horas lentas de mi agonía Sigue su marcha el tiempo se acerca la alborada y las grites campanas le gritan al viento que te vas mañana y esta angustia que domina mi alma al fin escapa de mí podré decirte que a ti es a quien más amé ¡Breña! ¡Breña! Y hoy que te vas mi corazón sangrante llevarás a donde tú te vayas llegaré por la huella de mi sangre yo sé que al final aunque transcurra el tiempo te hallaré y en ese mismo instante mataré mi sufrimiento yo sé que al final aunque transcurra el tiempo te hallaré y en ese mismo instante mataré mi sufrimiento la noche va cubriendo y mientras muere el día se siguen consumiendo doce horas lentas de mi agonía Sigue su marcha el tiempo se acerca la alborada y las tristes campanas le gritan al viento que te vas mañana y esta angustia que domina mi alma al fin escapa de mí ¡Breña! Podré decirte que a ti es a quien más amé ¡Breña! Y hoy que te vas mi corazón sangrante llevarás a donde tú te vayas llegaré por las huellas de mi sangre yo sé que al final aunque transcurra el tiempo te hallaré y en ese mismo instante mataré mi sufrimiento yo sé que al final aunque transcurra el tiempo llegaré y en ese mismo instante mataré mis sufrimientos abres abres la puerita y deje entrar a la baranda arrancamos con guitarra seguida de un buen cajón este es un sábado de fiesta y de alegría de una a tres de la tarde arrancamos la reunión festejos festejos falses que me 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 ¡Suscríbete al canal!